En el activismo, pues entonces claro, todo eso, o sea, no fue una sola causa, había una serie, pero la primera emoción con la que conecté fue la de esto, hace falta en Donosti, no vamos a ponerlo en marcha. Una de las cosas para mí que marca este festival es que las obras no están tanto orientadas al lucro, a ganar dinero, sino a mostrar algo, y el propio festival está así pensado, esto es, se hace en un espacio público, común, la gente no tiene que pagar, las obras son en abierto, en este sentido el capital económico se reduce tanto que la aportación que hace el festival es en su mayoría social. Ahora vamos a dar paso al tercer trabajo de hoy. Si la palabra cine independiente significa algo, es esto, precisamente, que los directores, los realizadores, o incluso los productores no dependen de toda esa maquinaria comercial y de la industria que hay detrás, y que piensa primero, bueno, no voy a generalizar, pero en muchos casos se piensa primero en el consumo de la obra antes que en lo que se quiere contar o expresar. ¿Cómo presentarías o cómo animarías al público a venir a esta sesión a ver el corto? Creo que es un cortometraje que, de una manera muy bonita, nos ofrece una visión alternativa a la que podamos tener de cómo una mujer puede enfrentar una situación de tanta adversidad como vivir en Cisjordania, que es el caso de esta mujer protagonista del corto. Como cada año, desde 2013 se dará la salida a la Maratón de Cisjordania por la libertad de movimiento. Se espera que más de 4.500 personas se den cita en una prueba donde la joven atleta refugiada de Palestina, Iná Saúl, parte como gran favorita. No es que sean historias pequeñas, pero son muy concretas, de personas o de lugares así como muy concretos, pero que abarcan mucho y que son muy importantes y dicen cosas fundamentales. Y además, sobre todo, con esa transparencia y así, a mí es lo que me parece, que llegan, o sea, te tocan sobre todo por la sinceridad. Creative Commons es un tipo de licencias para obras creativas, que quiere decir que son abiertas, que se pueden copiar bajo ciertas reglas, que se pueden utilizar, que es lo que se llama el conocimiento abierto, que es crear conocimiento y compartirlo. Y dentro de todo esto está también, de la cultura libre, del conocimiento abierto, está la tecnología abierta. Es decir, gente que inventa cosas y las pone, los planos, los diseños, la tecnología en sí, la pone a disposición de otros para que lo puedan replicar de otra manera. Pero hay algo que es a lo que finalmente iba y es el tema de las patentes. Y entonces os quiero dejar una reflexión final porque creo que será el punto crítico de la cultura libre, que serán las patentes de las vacunas. Vacunas que van a costar millonadas, aunque a los usuarios nos puedan llegar a salir gratuitas, pero que si fueran patentes abiertas serían un bien común. Cualquier otro laboratorio podría empezar a reproducir los mismos sistemas para la fabricación de los medicamentos en general y de las vacunas en particular. Y esto desde luego abarataría costes porque quitaría los royalties, o sea, lo que son ese plus que se paga por utilizar esto. Y yo creo que habrá, al menos en el ámbito de la cultura abierta, habrá un debate importante sobre ello. Intentamos todos los años tener películas que tengan que ver con el Creative Commons y la cultura libre como contenido, no solo como licencia, para también transmitir qué es esto de la cultura libre, que queremos decir por qué es importante todo esto. Yo soy estudiante de comunicación audiovisual y publicidad y relaciones públicas en la Universidad del País Vasco. Cuando hablé de los documentales de moda, todos dijeron, ¡ah, qué bien! Pero ya cuando les dije que iban a ser de Creative Commons, se quedaron todos como, ¿qué es eso? Y fue algo que me sorprendió mucho porque sí que es verdad que estamos estudiando comunicación audiovisual y es algo de lo que no sabíamos, o por lo menos yo tampoco lo sabía antes. Bueno, nosotros siempre hemos dicho que el festival no surgía con intención indefinida, o sea que era un festival con fecha, no tenía fecha de caducidad pero tenía un objetivo de caducidad. El objetivo de caducidad era el conocimiento y la difusión de las licencias libres y que a nivel local empezáramos a ver creaciones que salían en licencias abiertas, en concreto Creative Commons. Este objetivo hoy por hoy está todavía muy lejos, estamos muy lejos de haberlo alcanzado. Lo que trae el festival es material que es Creative Commons, que por definición está abierto y lo podremos ver en internet, pero al que probablemente no sabríamos acceder o nos costaría mucho, a no ser que alguien nos lo recomiende. Entonces el festival lo que nos hace es abrir esa puerta y darnos a conocer reportajes que muchas veces están hechos bastante cerca, estatales y así, pero de los que no teníamos conocimiento. El turismo, a part de gobernarlo, cal aturarlo. Hemos asolido el link social y ambiental que la ciudad nos puede permitir. Para hablar de todo esto pensamos en hacer una mesa redonda, es una de las películas de esta edición que hemos seleccionado para Mesa Redonda. Cuestiones de tipo estético muy interesantes desde el punto de vista del cine, una narrativa también que no es muy habitual en los trabajos que vemos en el festival, pero va tratando de fondo la temática del turismo. ¿Con qué os quedaríais del documental para que nos pueda servir en este coloquio? Poco a poco hemos ido creciendo en esto. Pero la evolución ha ido básicamente por ahí y en darle peso a las mesas redondas, los coloquios y los talleres. Y esto con el tiempo ha sido lo que se nos ha ido devolviendo, que era como la singularidad de nuestro festival, que poníamos una serie de proyecciones sobre temas sociales, cine de proximidad, no porque fuera proximidad de Donosti, sino porque quienes los hacían trabajaban en entornos de proximidad. Y luego el hecho de poder debatir en público una serie de temas que interesaban a la gente. Y esto es un poco el tema, que cuando salimos de las películas y de los coloquios, siempre nos dicen, ¿qué pasaba? Hay que hacer más de esto. Y vemos que lo difícil es que la gente llegue. Pero una vez que la gente está, aunque sí haya habido películas que antes comentábamos que puedan ser más áridas, cuando la gente está, siempre se va con una muy buena sensación de haber aprendido algo, de haber abierto un poco la mente. Entonces yo creo que en ese sentido me es difícil destacar una película en concreto, porque todas tienen este valor.